¿Qué es la señora Peña? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido, bienvenida a Radio Nueva Campesina de Cajamarca para hablar del trabajo de Foncodes que vienen realizando en nuestra región de Cajamarca. ¿Qué balance se puede hacer del trabajo de Foncodes de este proyecto de Jacu Guiñay durante el 2014 y qué proyecciones para este año 2015, señora Peña? Mira, Juan, el proyecto Jacu Guiñay es un proyecto orientado al desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales para la generación y diversificación de productos en los hogares rurales. Este proyecto brinda asistencia técnica y capacitación, dotándolos de pequeños activos. ¿Qué logros hemos obtenido en este proyecto en el año 2014? En el año 2014 hemos desarrollado 29 proyectos atendiendo a 3.336 familias con una inversión de aproximadamente 12.300.000 en cuatro distritos. Y las proyecciones que tenemos para el año 2015 es incrementar ocho proyectos más para atender 800 hogares con una inversión de más de 3 millones. El proyecto Jacu Guiñay tiene una duración de tres años. El primer año es de implementación y apropiación, el segundo año de consolidación y el tercer año de sostenibilidad. ¿Aló? Sí, 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 le estamos escuchando, doctora Peña. Usted señala que en Cajamarca se ha invertido 12.300.000 soles. ¿En cuántos proyectos? ¿En cuántas comunidades? A ver, en el 2014 hemos intervenido con 29 proyectos en cuatro distritos. 29 proyectos, ya. De los centros poblados, de Noga, de Rosa, Rosa Pampa, Santa Clara, La Unión, entre otros, ¿no? Perfecto, pero ¿de qué beneficio se les otorga a los beneficiarios? Aló, aló, aló. Sí, sí. Aló, no se escucha. Aló. Sí, ¿qué beneficios se les otorga a los beneficiarios? ¿De qué manera llega la ayuda al directamente beneficiario, doctora Peña? Esto va directamente a las familias usuarias. Nosotros trabajamos con los hogares. Nosotros trabajamos con los hogares, brindándole la asistencia técnica, fortaleciendo su sistema de producción familiar, enseñándoles cómo cultivar la tierra, cómo usar el agua. Les ayudamos a mejorar su vivienda, ese componente de vivienda saludable, en la cual intervenimos ordenando su hogar, otorgándole una pequeña tetera y un balde donde se toma el agua segura. ¿Cómo es el agua segura? Esa tetera es para enseñarles a hervir el agua y que eso es el agua que deben consumir toda esa familia. Un tercer componente es la promoción de negocios rurales, donde las familias se juntan de cuatro o cinco y tienen ideas de negocios y los cuales se someten a concurso dentro de la comunidad y les permite tener sus propios ingresos. Hay concursos de tejido, de cerámica, de hortalizas, de ventas de los productos que ellos crean por conveniente hacerlos. Y un último componente es el desarrollo de capacidades financieras. Como trabajamos con los hogares juntos, que ya tienen la base de manejar las tarjetas de débito, entonces les fomentamos el ahorro de 10 soles, 5 soles, y decir que puede acceder a los sistemas financieros. Claro. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de poner en marcha este proyecto HACU-Iñay, doctora Peña? ¿Qué es lo que se busca? El desarrollo de capacidades productivas. El hacer que las familias, en base a toda esta capacitación que reciban, puedan hacer sostenible y se generen sus propios ingresos. A través de los emprendimientos rurales, la generación de ingresos sostenibles, sobre todo, que es lo más importante. No es enseñar para un momento, sino para que ellos vayan generando sus ingresos y puedan mantenerse en el tiempo, ¿no? Claro. ¿No estamos llegando a un asistencialismo, digamos, donde estamos dándoles pan para hoy, hambre para mañana? Nosotros no damos asistencialismo, nosotros no otorgamos ningún beneficio económico a los hogares. Nosotros les brindamos capacitación, desarrollamos sus capacitaciones. Nosotros les entregamos pequeños activos, un ascensor, por decir, para regar su tierra. Este ascensor, si ellos, en otras comunidades, han desarrollado sus propios ascensores y ya tienen cuatro o cinco, se juntan y buscan mangueras, tubería. O sea, su creatividad, el desarrollo de capacidades, hace que exploten su propia creatividad. Ellos, Jaco Guiña no da asistencialismo. Jaco Guiña desarrolla la capacidad de cada familia. Ellos contribuyen y son creativos. Claro. Ahora, usted señala que dentro de Cajamarca, región, hay 29 proyectos en marcha de este proyecto Jaco Guiña en cuatro distritos. Sí. Y se ha invertido más de 12 millones de soles. Ahora, la inversión que hace Foncodes bajo este proyecto, es fiscalizado, es supervisado constantemente, doctora Peña, pero antes, si me permite, doctora Peña, hay una intervención de los usuarios, hay una intervención, si sería bueno escucharles también a ellos, Juan Alberto. Sí, vamos con nuestros oyentes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. ¿Cuál es la consulta? Esto para hacer una pregunta a la señora de Foncodes, que está ahí. Nosotros somos una comunidad de Tallámbualdo, de Manmora, para hacer una consulta a la señora de Foncodes. Nosotros queremos que, ojalá, por medios de comunicación, o sea, de repente haya alguna supervisión para acá en Cajarío. Este fue acá ya está un año, pero acá la verdad no se ve nada. Y encima, nosotros tenemos un cargo al señor Juan de Chávez, que salieran a solicitar, por favor, acá. Acá dan a la gente que es expuso, a los demás, a nosotros nos han hecho a un lado. Y no hay que ir a los proyectos, por favor. Entonces, digamos que, tal vez, por medio de la emisora, no le entiendo nada, señor. No se podría... 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 Sí, sí. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Sí, doctora Peña, nosotros le vamos a transmitir lo que dice el usuario. Él es de Tayambo Alto, jurisdicción del... Tayambo Alto. Sí, jurisdicción del distrito de Namora, donde indica... Ajá. Donde indica que no están saliendo a supervisar la calidad, los productos que le envían, y hacen un llamado al director o al jefe de Foncodes Cajamarca, Walter Chávez, que salgan a supervisarse. Que ellos también necesitan... Necesitan... Solamente ahora algunos los llega, algunos cuánto les llega el beneficio, y algunos no. ¿Qué hacer a los que no tienen ese beneficio? A ver, lo que pasa es que los recursos son limitados y también están priorizados. Nosotros nos focalizamos los centros poblados de acuerdo a nuestra norma, pero en cuanto a la fiscalización, es netamente de Foncodes a los núcleos ejecutores, y me dicen que están pidiendo en... ¿En qué parte? ¿En Cayambo? En Namora. ¿Tayambo Alto? En Namora. Sí, en Namora. En Cayambo Alto, en Namora. Inmediatamente, cuando termine de conversar contigo, le llamaré al jefe de Cajamarca para que realice una supervisión y nos informe al respecto. Perfecto. También la inquietud del oyente, se lo transmito, yo sé que va a interesar a muchos, ¿qué hacer para que sean beneficiarios de este proyecto? Jaku Guiñay, porque hay algunos, los vecinos, sí tienen el apoyo con ejemplares de Cuy, Escalaminas, etcétera, etcétera, con el beneficio de este proyecto, pero algunos no lo tienen, algunos vecinos. ¿Cómo se selecciona, ¿cómo se designa para ser usuarios o beneficiarios de este programa, doctora Peña? A ver, mira, Juan, primero se hace un proceso de selección. Ese proceso de selección empieza con que una gente va a visitar todos los hogares. Entonces va a tu hogar y tú dices, sí, me interesa, yo quiero participar. Va a mi hogar y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no te creo, habría que esperar y no sé cuánto. Entonces tratan de inducirme, tratan de convencerme, pero aún así yo prefiero decir para después. Entonces, el jacu guiña es todos, pero si tú no quieres intervenir, no les podemos exigir. Y cuando ya vienen o cuando ven los resultados, ya quieren estar, pero hay que esperar a que entren los nuevos proyectos. Porque si tú estás y el otro no está, algo pasó, ¿verdad? Nosotros no discriminamos absolutamente nada, porque el centro poblado está determinado como zona de extrema pobreza. Pero tienes que participar. Si tú no participas, es tu casa. Yo no me puedo meter a tu casa si tú no me lo permites. Ahora, ¿deben tener algunas obligaciones también los usuarios, los beneficiarios? ¿Qué tipo de condicionamiento tienen? Nosotros entramos en los centros poblados de extrema pobreza. Y todos los usuarios de ese centro poblado son los hogares beneficiarios. Ajá. Ahora, los beneficiarios de Juntos, ¿también otra forma tienen que ver con algún componente de este proyecto? A ver, los usuarios de Juntos, nosotros trabajamos en base a que a los usuarios de Juntos debemos intervenir como Jaco Buña para fortalecerlo. Lo que queremos sacar es a los hogares de la pobreza. No queremos que sigan siendo pobres. Claro, pero esto, el usuario no creo que sea permanentemente beneficiario, ¿no? ¿Algún momento? nosotros no tenemos beneficiarios. Nosotros como Jaco Buña somos usuarios. Nuestros hogares son usuarios. Ellos usan el proyecto Jaco Buña para poder desarrollar su potencialidad ya sea en la agricultura, a través de negocios, enseñándoles a vivir mejor, dotándolos de pequeños módulos de cuyes, de gallinas, brindándoles semillas de papa, de trigo, de cebada, de quinoa. Eso es lo que hace el proyecto. No son beneficiarios porque ellos tienen que cultivar su tierra, tienen que aprovecharlo. Claro, ahora, en todos los programas sociales pasa en el que a veces no todo es bueno. A veces también se benefician gente que no son de extrema pobreza. Son gente que a veces tienen por lo menos las posibilidades económicas para que puedan enfrentar la vida, digamos. por eso me preguntaba cómo se selecciona si también se puede depurar a algunos usuarios de este programa, doctora Peña. ¿Cómo funciona? Claro, en el caso de los usuarios de Haku Guiña, los que fiscalizan, en realidad nosotros, Juan, ¿cómo te explico para que puedas comprender en el sentido? Nosotros entramos en los centros poblados identificados como de extrema pobreza. Yo te pregunto, en un centro poblado de extrema pobreza que no tienen agua, no tienen servicio, no tienen ninguna necesidad básica, ningún servicio básico, ¿hay alguien que tenga recursos? Por supuesto, lo que aquí entonces... No sé... Pero todos, todos deben ser beneficiarios, sin excepción de todo el centro poblado. En los centros poblados calificados como de extremo pobre, sí. Sí, todos deben ser beneficiarios, salvo que algunos... Todos pueden ser usuarios, Juan. Y salvo que algunos no quieren, salvo que a algunos no les interesa, dice usted, ¿no? Así es, así es. que no están convencidos para que ellos participen en el proyecto, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, que se entienda bien, ¿no? Porque se ha podido observar en algunos caserillos, en algunos centros poblados, donde no todos son usuarios, por eso es que le preguntaba cómo se selecciona. Pero usted dice, para todos puede haber, pero ¿cuándo será esa oportunidad? los que no han tenido o que no tienen la oportunidad, ¿a cuándo se les dará oportunidad a ellos? Bueno, en el nuevo diagnóstico, en la nueva priorización, en los nuevos proyectos, a ver si logran acceder, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, ¿y cuándo es ese proyecto? ¿Qué proyecciones hay para más adelante en la región? Claro, todo está de acuerdo al presupuesto, ¿no? Entonces, para el 2016 estamos programando a ver quiénes, este, en qué zonas y dónde vamos a entrar. Sí. Pero todo se hace, si tú les preguntas a los usuarios y han ido a visitarlos, te van a decir que sí, te van a decir que sí, te van a preguntar, porque todo es con fichas de registro. Ahora, según el análisis o la evaluación que ustedes han hecho, ¿ha funcionado este tipo de proyectos, ha mejorado y se ha ajustado a los objetivos en sí del proyecto? Sí. Se están cumpliendo los objetivos con pequeños ajustes, pero se están cumpliendo los objetivos. Mira, hay comunidades, hay lugares donde ya la gente produce el objeto, uno de los objetivos principales es que con lo que tú produces primero te alimentas, tú y tu familia. Estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria de la familia. Como segundo paso, tú tienes que cuidar tu salud, la salubridad, al dotarlo de agua segura. Y como tercer paso, al tener negocios, ya pueden vender el excedente que tienen y hacer que esos ingresos se reproduzcan. pero esto hay que serlo sostenible en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí se está consiguiendo, que está mejorando... Se está consiguiendo, así. Mejorando su calidad de vida. La calidad de vida. Ajá. La calidad de vida de los usuarios de Jaco Villa. Perfecto. Y... Solamente, Juan, este proyecto se dedica a lo que es proyectos productivos. Foncodes... Proyectos productivos. Foncodes también, anteriormente, a través de los núcleos ejecutores, se hacían proyectos de ejecución de obras como agua, desagüe u otras cositas más. Pero... ¿Sigue trabajando en ese aspecto Foncodes? ¿O solamente está centrado en...? No, ahora no tenemos, no estamos direccionados a infraestructuras, salvo que sean encargos, pero definitivamente su nueva posición de Foncodes es la generación de oportunidades económicas. Tenemos que ayudar a la gente a que sea sostenible sus ingresos. Ahora, hay, este... distritos, hay municipalidades que no han firmado convenios con este... con este proyecto de Hacking-Winyan. Este... También tendrán opción para firmar convenios, doctora Peña. Sí, claro que sí. Sí, todos, todos deberían tener esa opción. Pero, como te digo, los recursos alcanzan y llegamos hasta... si vale la redundancia, hasta donde nos alcance el presupuesto, ¿no? quisiéramos poder atenderlos a todos, pero definitivamente tendrá que ser de manera gradual. Es... el... 2014 han tenido 12 millones 300 mil soles para la región Cajamarca, usted indica. Así es. Y este 2015, ¿cuánto de presupuesto estamos hablando que se va a invertir este... Para Cajamarca? Sí, especialmente para Cajamarca, región. Más de 3 millones. Más de... 3 millones de soles. Así es. Perfecto. bien, doctora... Bien, doctora Peña, habrá más oportunidad para hablar de este tema de este proyecto Haku-Winyan. Esperamos que... lo que pide la gente y esperamos que insista a ustedes es que supervisen que llegue este presupuesto, el escaso presupuesto que existe en nuestro país, que llegue pues los módulos de cuyes, los módulos de gallinas, los materiales que sean... Así es. Que sean... Alguien supervisará este proyecto, ¿no? Foncó de Superviso. Foncó de Superviso. Digamos... Esa es su misión principal. Ajá. Porque quienes ejecutan son los núcleos ejecutores. Los núcleos ejecutores que son conformados por la comunidad. Por la comunidad. Y son supervisados por Foncó de Superviso. Perfecto. Bien. Bien, doctora María Peña. Nosotros le agradecemos por esta comunicación muy amable. Gracias a usted, Juan. Gracias a la doctora María Peña Huón, directora ejecutiva de Foncó, hablando sobre el proyecto Hakun Guiñay, o Chacra Emprendedora, que funciona en cuatro distritos de nuestra provincia de Cajamarca. Ella indica que se está logrando mejorar la calidad de vida de las personas con la implementación del proyecto, la consolidación del proyecto, la sostenibilidad también, y dan bastante desarrollo de la capacidad. Claro. Una de la tarde con cinco minutos, una y cinco. Vamos nosotros de inmediato a la pausa comercial y regresamos con más a través de Impacto Noticioso, donde tu voz hace la noticia. Regresamos. Regresamos.